¡Sacaba Sosa! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Racing! ¡Apareció el tiburón! ¡Se resuelva! ¿Cómo le iba a parecer si llueve el tiburón? ¡Gana Racing a Huracán Corrientes! ¡1 a 0! Veremos si saca provecho Bianchi con este zurdazo. ¡Bianchi! ¡Va el Mencho con la marca de Diego Capria! ¡Se frena el Mencho! ¡Le quedó para la zurda! ¡Mete en centro! ¡Está de Vicente! ¡La domina Martín Vilayonga! ¡Será gol de Racing! ¡Martín Vilayonga! ¡Será gol de Racing! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dico 10! ¡Gol! ¡Gol de Racing! ¡Apareció la zurda de Dico Nadier! ¡Recién ingresado! ¡Y Racing le gana a Huracán de Corrientes! ¡2 a 0! ¡No! ¡Un partido liquidado será! ¡Está de que huelta! ¡Está de que huelta! ¡La domino bien 10! ¡No pasa Neto! ¡Tabaja el Mencho! ¡La pone Michelini! ¡De nuevo va el Mencho! ¡Aquí está el Mencho Saavedra! ¡El toque hacia atrás! ¡Dominando de Vicente! ¡Amagando de Vicente! ¡Se metió en el área de Vicente! ¡Qué bien que la hizo de Vicente! ¡Se resuelve! ¡Nicolás 10! ¡Aplausos 10! ¡Muy bien que la�ue! ¡Nicolás 11! ¡Ay!